Para este sábado 4 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 23 grados. En Quilpoedía Alemán habrá un día nublado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 26 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 28 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 23 grados. La unidad de fomento es de 26.311 pesos con 41 centavos. La unidad tributaria de febrero es de 46.137 pesos. El dólar 643 pesos.